El Pozo 973,40 para la Prefecta, 1985 de los boletos, el Pozo 6.054,30. El Pozo 973,40 para la Prefecta, 1985 de los boletos, el Pozo 6.054,30. El Pozo 973,40 para la Prefecta, 1985 de los boletos, el Pozo 6.054,30. En la quinta ubicación lo viene siendo Alberto Fernández con bueno el tributo en dos. Baja atrás lo viene siendo Matías Carino con tres pones de Pariloche. Baja atrás la voz de Chivirco, lleno. Se ven excelentes cerrando la marcha luego de una mala alargada. Está testitido, se que parezca los últimos mil metros de carrera. En la delación lo viene siendo Fulcorro, el tributo en dos. Cabeza a cabeza por la segunda ubicación lo viene siendo Silicacher. En la cuarta ubicación lo viene siendo Osma. En la quinta ubicación lo viene siendo el competidor autónomo y el tributo en dos. El tributo en dos. En la segunda ubicación va su forma. En la tercera sí, en la cuarta, tres más de tres los mil metros de carrera. Al dos. Los secretarios van a transitar la marcha luego de una sola. Tinto del otro lado de la antena. En la tercera sí, en la cuarta, tres más de tres los mil metros de carrera. En la cuarta, tres más de tres los mil metros de carrera. En la cuarta, tres más de tres los mil metros de carrera. En la cuarta, tres más de tres los mil metros de carrera. ¡Suscríbete!